Delegaciones que nos están visitando, delegaciones del estado Aragua, está San Casimiro, está el municipio Zamora, el estado Carabobo, el estado Yaracudi, en el estado Yaracudi hay representación de cuatro municipios, cuatro o cinco municipios. Está del estado Miranda, está el municipio Paz Castillo, Santa Lucía, por allá están. Todos bienvenidos, tenemos una sorpresa, tenemos unos homenajeados, los niños especiales de Alacid, vienen del municipio Iribarres, también nos están acompañando, bienvenidos todos los compañeros, todos bailadores de Burriquitas de Sanare. Vamos a proceder a dar inicio a la actividad, dándole gracias a Dios y con la bendición de él primeramente.